En una carretera de Uruapan que conduce hacia Siracuaretiro, encontraron a dos personas sin vida dentro de un tambo. Esto en un predio conocido como la Virgencita la noche del sábado. Y según la información de la Voz de Michoacán, las autoridades recibieron el reporte sobre este hallazgo de dos cuerpos con huellas de violencia del sexo masculino. Ahí se movilizaron los inútiles de la Guardia Civil, revisaron el área y efectivamente en las cercanías del predio conocido como la Virgencita, hallaron un par de tambos que en su interior tenían los restos de dos hombres. En sitio en mención se ubica a unos metros donde hace unos meses fueron localizadas varias fosas clandestinas. También en la información dijeron que resguardaron el área y más tarde llegaron los de la unidad especializada de la Fiscalía para que se realicen las diligencias de ley y pudieran trasladar los cuerpos al CEMEFO de la región, siendo ignorado hasta el momento la identidad de las víctimas. Así como están las cosas en Uruapan, con estas disputas entre los Viagras y Cartel Jalisco, pues andan muy campantes y las autoridades sin poder desarticular a ambos grupos. Y estamos refiriéndonos a células de estos dos grupos. Imagínense si llegaran los pesos pesados, toda la situación que podría llegar a pasar. Pues esto es lamentable.